Bueno, en realidad el problema del transporte público viene desde fines del 2014 cuando nos quedamos en un servicio regular a lo largo de todo el 2015 y lo que va el 2016 hemos tenido reuniones con el municipio, con la universidad intercediendo para ver de qué manera resolver el problema. Visto y considerando que las alternativas propuestas por la municipalidad no eran suficientes y que las tratativas que estábamos haciendo no servían y que los estudiantes no estaban teniendo un resultado concreto ni el resto de los barrios que se han quedado sin colectivos, consideramos como centro de estudiantes de Derecho junto con la Facultad de Agronomía convocar a la comunidad toda a formar una multisectorial para poder resolver, ver de qué manera podemos resolver el tema del transporte. El municipio ha manifestado que no ha tenido los fondos suficientes que han dicho que han hecho las tratativas necesarias para garantizar el servicio. Esto no ha sido así. Nosotros sentimos que hemos tratado de todas las maneras posibles de conciliar y de comprender que por ahí la Municipalidad Azul con el gobierno anterior y con el actual estaban transitando momentos por ahí muy complejos y que no se podían abocar de lleno a resolver la regularización del transporte público, pero entendemos que hoy llegamos a una situación límite en el que ni estudiantes, ni docentes, administrativos y demás, y la gente en general, ya ahora arrancaron los colegios y demás, no tienen un transporte público que en definitiva es un derecho y que no permite que puedan ir a trabajar, a estudiar, la gente grande que no pueda moverse por la ciudad a cobrar la jubilación o simplemente hacer su vida y quedan excluidos de lo que es el casco urbano de la ciudad. ¿Ustedes creen que este tema estuvo en algún momento en la agenda de los políticos? No, mirá, nosotros el año pasado organizamos un debate en el cual lo pusimos como un eje a tratar y lo que nos dimos cuenta es que ninguno de los candidatos tenía una propuesta clara, un objetivo concreto en la agenda de principios de su gestión para tratar la problemática. Además, no veíamos que tampoco tengan demasiado conocimiento sobre el tema, es decir, no sabían demasiado sobre qué era lo que sucedía y cómo poder resolverlo, por eso a nosotros nos parece fundamental que toda la comunidad logre reclamarle esto, la idea de la multisectorial es eso, que podamos ir todos en conjunto a reclamarle a la municipalidad, algo que tienen que garantizar, nosotros no es que lo planteamos porque bueno, tenemos ganas de venir a la facultad en colectivo y nada más, nosotros entendemos que es un servicio que la municipalidad, que el Estado tiene que garantizar, en el caso de la municipalidad no pueda, tendrá que recurrir a las otras instancias y es por eso que bueno, que decidimos convocar esto porque ya nosotros solos como centro de estudiantes no estamos encontrando respuestas. ¿Cuándo es esta convocatoria? ¿Cuándo se va a realizar? ¿Dónde será? Bien, la convocatoria, la multisectorial se realiza mañana, miércoles a las 8 de la noche en el centro de reunión universitaria que queda en Belgrano 322. Es abierto a toda la comunidad, a dirigentes, concejales, a los barrios, a la gente toda, a los estudiantes obviamente en particular, a cualquier persona que se quiera acercar a contarnos sus problemáticas, por ahí tienen una visión que nos puede ayudar y ver de qué manera podemos encarar esto y reclamarla al municipio y que se enteren de una vez por todas que no somos estudiantes caprichosos que queremos un colectivo, que lo que nosotros hacemos como centro de estudiantes teniendo la posibilidad de estar más organizados es tomar la iniciativa y decirle a la comunidad, necesitamos reclamar por un servicio y es un problema que nos aqueja a todos. Es mañana, las 20 horas, en el CRU. Además están juntando firmas. Exactamente, estamos juntando firmas tanto con los chicos de la facultad y nuestra intención es seguir juntando firmas a lo largo de toda la ciudad para poder tener un respaldo, quieras o no, de toda la gente que está de acuerdo con que esta problemática debe resolverse. Entendemos que muchas veces un municipio en general no pone en agenda ciertas problemáticas porque no está el reclamo de toda la comunidad, es decir, hasta que no está el reclamo de toda la comunidad, de toda la ciudad diciendo, bueno, nosotros queremos que esto se resuelva, el municipio siempre va a intentar estirar lo más posible. Entonces, bueno, juntar firmas nos parece una de las primeras medidas que pudimos tomar, además de la convocatoria, para poder empezar a tener un respaldo de, bueno, la comunidad realmente quiere que se solucionen.